Arranca, arranca Mariano, arranca. ¿Cómo estás? Lindo verte después de... Gracias Mariano, gracias, gracias. Mariano, cuéntame, la entrevista que tuvimos en octubre... Recuerdo la fecha, Perú-Chile 2-0 ganamos, ¿no? 2-0, ¿verdad? Qué buen partido. Fue el 7 de octubre del 2021, han pasado dos años y un poquito más. ¿Qué pasó en los últimos dos años, 24 meses? Mariano, cuéntame, cuéntame. ¿Qué fue tu día? Bueno, hablamos un poco de todo, ¿no? En ese momento estaba aspirando a generar contenido en redes, hablamos mucho del tema de las redes sociales, de las nuevas plataformas que tienen herramientas para llegar y tener un alcance orgánico. Y, bueno, gracias a Dios me fue bien, porque me fui bien con el tema de las redes, pude crecer de manera orgánica y yo creo que todo lo bueno viene junto muchas veces. Y pude entrar a un programa en la televisión. ¿Qué tipo de programa se llama? Es un programa familiar, es un programa familiar que es un concurso de cocina, se llama El Gran Chef Famosos. Correcto. Para toda la gente del canal, lo pueden ver en el canal de Latina, busquen El Gran Chef Famosos, cuarta temporada. Correcto. ¿Y tú participaste en la primera, segunda y tercera? No. Siempre son diferentes participantes. Pero, Mariano, discúlpame, pero antes de la entrevista tú habías sido también un guerrero, una suerte de guerrero, algo del estilo. Sí, eso fue antes de la entrevista, eso fue el 2018. Pero no hablamos de eso. Tuve una pequeña, no, no, la gente no sabe, son pocas las personas que saben que tuve una pequeña aparición en Esto es Guerra, que es un programa. Porque nos enviaron unos videos. Sí, sí, estuve, estuve, pero fueron tres semanas, la verdad que no tuve la oportunidad de explotar. Y ahora siento que en este programa la gente ha podido ver una faceta completa, ¿no? De mí y lo chévere de este programa es que... Ven, Victoria, después le haces una pregunta, ven, siéntate acá, siéntate acá, siéntate acá. Si no eres auténtico, ¿cuánto tiempo puedes fingir? Soy un muy buen actor. Si no eres auténtico, y ahí eso no te cerraba entonces. ¿Qué cosa? Tener que estar fingiendo y eso, ¿no era para ti? A mí nunca me ha cerrado el tema de tener que fingir para tener que agregarle a los demás, ¿no? Dale, dale. Siento que tienes atrapado. Mariano, me contabas de este último programa en el que estás participando, ¿de qué se trata? Me dicen que tienes éxito, que la gente te conoce, ¿de qué se trata? El formato del programa consiste en 12 participantes que entran y se dividen en grupos de dos. Ok. Arrancamos seis. Sí. Grupo uno, seis, grupo dos, y de esos seis, se salvan tres y pasan a la siguiente etapa. Correcto. Hay 12 niveles. Correcto. No sé si me sigues ahí. Sí, sí, sí. Luego, los que quedaron sentenciados, o sea, los tres que no pasaron, van a la ronda de sentencia. Sí. Con los otros tres del grupo que no pasaron. Entonces, son seis en la noche de sentencia. Ven saludos un ratito, mamá, ven saludos un ratito, ven saludos un ratito. De esa noche de sentencia. Ven saludos. Ven para que te conozcan. Este, mi mamá, la abuelita de Mariano, baja la cabecita, mamá, baja la cabecita, la mamá, mi mamá, la abuelita de Mariano, mi mamá. Dale, mamá, gracias, mamá, ahí está, ahí está, mamá, ahí está, mamá. Lo máximo. Dale, mamá. Adiós, mamá, gracias. Decías, Mariano, decías. Ah, ya, que en la noche de sentencia. Sí. Van, eh, pasan cuatro, entonces se salvan dos, nada más. Sí. Y pasan cuatro a la noche de eliminación. Y de los cuatro, se eliminan con posante. Correcto. Y así durante doce semanas. Correcto. Y ahí di nada, es un programa divertido porque es un horario familiar, este, es un programa de humor también. O sea, a veces tiene mucho humor. Me dicen que te habían eliminado y te regresaron. ¿Qué pasó, Mariano? ¿Qué pasó? Este, ¿cuándo salió esto? Esto. No podemos spoilear. Oh, ok, 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 tranquilo, tranquilo. No, esto más o menos. La próxima semana. Esto, esto, tú me dices cuándo y yo lo... La próxima semana. La próxima, yo lo pundí con la próxima semana, tranquilo. Este, bueno, sí, me eliminaron, caí en la noche de eliminación. Y fue una noche muy emocionante porque estábamos, mi papá y yo, mi papá también está congozando. Oh, tu papá. Sí. Tu papá, Renato, sí. Es primera vez que... Padre, hijo. Oh, mira, qué loco, qué loco, qué loco. Compartiendo un reality, pues, ¿no? Porque tu papá es conocido, claro. Y la gente, este, se congovió en la televisión porque mi papá se puso de verdad cuando me fui. Se opcionó a ayudar a los jurados, la producción, fue un programa muy triste cuando me fui. No te puedo creer. Porque, este, bueno, sí, o sea, la verdad que siento que no veo una conexión con la gente, más que nada con la gente de mi generación. No, y con tu viejo también, claro, claro. Sí, y se pudo ver, este, se pudo ofrecer, pues, eso es un programa y yo también estoy muy agradecido. Claro, claro. Porque toda la gente, porque si no fuera por ellos, no estaría... Dime una cosa, este, Mariano, esto te permite a ti generar un impacto, una resonancia mucho más interesante en lo que respecta a tu carrera. Sí. Entonces, ¿cuánto provecho se le puede sacar o la opción también es darle una suerte, hacerle un poquito de indiferencia a este momento o hay que aprovecharlo? ¿Cómo lo ves tú? Uno de las oportunidades se tiene que aprovechar al 100%. Correcto. Y, obviamente, es claro que me tengo que apalancar desde el momento, desde el momento que está súper caliente. Ok. Ahora, aprovechar todas las oportunidades, obviamente, ser bien selectivo con un buen trabajo. Sí. Para mantener, pues, una buena imagen. Correcto. Que eso es lo que siempre me ha caracterizado, ¿no? Siempre quiero que la gente que me siga pueda ver mis gustos, mis preferencias y que sea... ¿Dónde, María? ¿En la televisión, en Instagram, en Twitter, en YouTube? En Instagram y en TikTok, que esas son plataformas más fuertes. Son tus plataformas, ok. Y, este, ahí tengo una comunidad que comparte los mismos intereses que yo. En este caso, es el deporte, el estilo de vida, viajes, fashion, lifestyle. O sea, tú tienes un mensaje definido. Tú no estás jugando a la cocinita. No, no, no. No, no. Tú sabes perfectamente a dónde apuntas. Sí, o sea, no, 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 no me gusta pegarle a rodante porque uno aprende todos los días. Sí. Sé que estoy yendo hacia adelante. Sí. Pero en el camino uno aprende muchas cosas y se equivoca. Claro. Y, este, trato de aprender de mis errores y de los errores de los demás. Claro. Entonces, este... Dime una cosa, este, Mariano. A propósito de la madeja que acabas de desatar. O sea, cuando una persona dentro, en el campo laboral, no en el campo amical, laboral, transgrede, transgrede y hace algo muy incorrecto que termina lastimando tu carrera profesional. ¿Cómo encaras esa situación con esa persona específica? Pero eso sería... La verdad que... Es fuerte la pregunta. Yo, claro. O sea, por suerte no... No, ok. No me ha pasado... Qué bueno. No me ha pasado un escenario así porque tampoco es que me exponga... Ok. A esas situaciones que... O sea, puede ser que pise el palito en un momento y... Es que tú eres tranquilo. Tú eres tranquilo, Mariano. No, no, no. No, no, no. O sea, te refieres... Gente que te puede hacer una... O sea, que me agarre y salga en un programa de farándula... Por ejemplo, puede ser... Nada, porque uno tiene que entender y siempre ser profesional. Yo siempre trato de tomar las cosas como profesional y sé que es el trabajo de esas personas, por más deleznable que sea. Claro. O sea, esa actitud para mí no es... O sea, no sé cómo decirte... No pasas por alto, tratas de que no te afecte. O sea, trato de... Lo peor es darle de acuerdo al asunto porque... Me parece... ¿Qué pasa? Mi estrategia sería... Uy, ya, un ampaya. Ok. Yo no lo voy a comentar en las redes. Le estaría dando publicidad gratis. Claro. Yo no me alcanzo. Le estaría dando de acuerdo al asunto y me estaría generando conversación en los comentarios. Claro. Entonces, si yo agarro y hago mi escargo y paso y volteo la página, creo que es lo más maduro y lo más... Bueno, de hecho, eres más sobrio, más discreto y más maduro que todos tus tíos juntos. Escúchame, Mariano. Ok. Tú has contemplado la posibilidad de que en algún momento des el salto hacia otro tipo de escenario, de círculo, de circuito o le vas a sacar provecho a este momentum que tienes hasta donde rinda. O sea, ¿qué perspectiva tienes hacia el futuro? Hoy por hoy, hay una persona que admiro mucho su carrera es Marcelo Tinelli, que es un presentador muy famoso. Enorme, 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 enorme. Yo creo que no hace falta presentarlo, ¿no? Él tiene una trayectoria de muchos años en la televisión y se caracteriza por ser una persona muy carismática, con facilidad de palabra o corriente, que le da muy bien a la improvisación y que conecta con el público a un nivel extraordinario. Y no sé por qué el otro día estar resonando así en mi cabeza un rato. Tú podrías hacer algo así siempre y cuando te lo metas en la cabeza. Entonces, ¿te gusta el espectáculo? No, me gusta. Ok, ¿te gusta el espectáculo? Me gustaría ser algún día un conductor así tipo... Ok. ...Bitinelli, Jimmy Fallon. Pero eso es lo que a mí me gusta. O entonces tú tienes... Ok, 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 ok. Entonces tú ya tienes objetivos definidos este mariano. Me gusta mucho... Me llama mucho la atención, inclusive más que el tema de la actuación. Porque tú eres administrador de empresas. Sí. Graduado. Recibido. Si no... O sea... ¿Cuál sería tu primera inversión? Disculpa que te haga la pregunta. ¿Cuál sería tu primera inversión una vez que eventualmente puedas acumular este...? Yo tengo una marca de ropa en la cual ya voy invirtiendo hace dos años. Ok. Sin embargo, no es la única fuente de ingresos que me gustaría tener. Lo más inteligente es lo que hemos comentado con mis amigos que siempre están metidos. Cuando uno se rodea con gente que quiere progresar, las conversaciones cambian, ¿no? Claro. O sea, cambian de estar todo el día hablando de chiquiricas, todo el día hablando de jugaría y eso, hasta cambian a... Oye, ¿tú sabes qué? El año... El año que viene voy a renunciar a... Ponte... Próximo... Próximo... Y me voy a liquidar tanta plata. Lo que voy a hacer con esa plata es... Hacer un down payment del departamento. Sí. El resto, invertirlo en amoblarlo, ponerlo en una zona céntrica y hacer contenido en redes para convertirlo en un Airbnb y darle un valor agregado. Claro, claro. Entonces, eso es lo que yo haría. O sea, si tengo la plata, hacer el down payment, amoblar el departamento, hacer publicidad en redes y cobrar un valor agregado para generar un tipo de efectivo. No, definitivamente. Esa sería la... porque vas amortizando en el parlamento y tienes un... Tienes una buena... Tienes una buena... Mariano, te hago una pregunta así suelta. Vamos, vamos, este... Vamos liquidando. ¿Representas algunas marcas? ¿A qué marcas representas tú como modelo exclusivo? ¿Qué marcas? Ya tengo la suerte de poder trabajar con Adidas. Tú eres representante de Adidas para el Perú. Para el Perú. Sí. Y anduviste por la Argentina. Sí, fui a hacer una... en agosto. Sí. El 25 de agosto fui a... ¿Pero estuviste en París también? No. ¿En Francia? ¿A dónde fuiste? No, estuve dos veces en Buenos Aires. Estuve el 25 de agosto. Sí. Me quedé una semana. Sí. Fui a correr la media maratón. Sí. Una experiencia súper bonita. Tuvimos la oportunidad de conocer a la gente de Adidas de Argentina. Oh, ok, 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 ok. Hicimos unos tours gastronómicos. Obviamente, después de la carrera fuimos a las boliches. Claro, que son espectaculares. Claro, claro. Claro, claro. No solamente son campeones del mundo del fútbol, sino también campeones del mundo del fútbol. No, no, no. Yo crecí en la Argentina, por eso lo sé. Tú lo sabes. Y luego, también ahora soy del Team Extreme, que es la categoría de mochilas de Samsonite. No está mal. Samsonite. No está bien loco, claro. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de representar al Perú en una campaña en Argentina, porque justo un mes después, dos semanas después que regresé, me llamó Fernando, mi manager me dijo, oye, Renato, no sabes, ¿te vas a Argentina el novio aquí? ¿Cómo así mi hijo? Sí, te vas a Argentina porque vas a hacer una campaña con Samsonite. Para la categoría de mochilas de Stream. Yo no lo podía creer, estaba soñando. Y regresé. Ya había hecho buenos contactos en Buenos Aires. Sí. Y la pasé el doble. Claro, claro, claro. Me ayudé mucho con la producción. Claro, claro. Gracias a Dios me junté con gente buena. Aprendí muchísimo detrás de cámaras, que también me llama mucho la atención. Más o menos cómo funciona una producción de principio a fin. La calidad de gente que se necesita para manejarlo. O sea, todos cumplen una función específica. Claro, por tanto eso. Para que tú continúes la alienación. ¿Qué opinas tú del trabajo en equipo? El trabajo en equipo es fundamental para la supervivencia del ser humano. Si no se trabajara en equipo no estaríamos vivos, estaríamos extintos. Loco. Mariano, mejor respuesta imposible. Loco. Esta fue la segunda entrevista, Mariano. Me gusta, tío. Siempre me gusta este video. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces la próxima semana. Sí, la próxima semana. Puede ser el jueves o viernes. Jueves o viernes es la próxima semana. ¿Qué estamos hoy miércoles? Dale, dale. ¡Gracias!